El municipio de Oteapan, Veracruz, presidido por Noé Gómez Pérez, realizó el festejo del Día del Padre en el Parque Central por cuarto año consecutivo. El festejo estuvo lleno de alegría y diversión para los papás que se dieron cita en este magno evento, donde se presentó un show de comedia y juegos, donde interactuaron con el público para ganar bonitos premios, además de la rifa de obsequios. Entre los premios hubo ventiladores, herramientas, pantallas, bicicletas y el premio mayor, una motocicleta. Adiós ya con el cuarto año de administración y pues ya con el cuarto año de festejando a los padres, algo que se implementó en esta administración. Bueno, todos muy contentos. Comentábamos hace rato en las palabras que nos dejaron pronunciar a favor de ellos, de que hemos hecho obra, hemos trabajado, hemos hecho obras de primera necesidad, hemos hecho pavimentaciones, parque del adulto mayor, unidad deportiva La Bombonera, el domo de la Casa de la Casa de la Cultura. Hemos hecho mucha obra, pero la satisfacción más grande que nos llevamos mi esposa y yo como pareja y mi familia y la administración completa es de la amistad que pudimos lograr con cada uno de los padres, en verdad, con cada uno de los habitantes de nuestro municipio y haber fortalecido ese lazo. En verdad yo estoy muy agradecido con todos y cada uno de los papás, de los padres que hoy se encuentran en este lugar festejando. Noé Gómez Pérez reconoce el esfuerzo que se ha realizado para esta celebración, ya que los papás son los menos reconocidos en los festejos tradicionales. Pero en Oteapan, por cuarta ocasión, se realiza este festejo contando incluso con la presencia de papás de otros municipios. Es muy importante, la mamá es la base fundamental de la familia, es quien atiende a los hijos, los niños, pero así también como festejamos a la mamá, también y como también festejamos a los niños, como festejamos a los abuelos, como se han llevado a cabo estos festivales, yo creo que era justo también poder festejar a los papás, que la verdad nunca en nuestro municipio nunca se habían festejado. Y hoy, ya cuarto año consecutivo, haciendo este festival, agasajando a todos los papás de nuestro municipio y también decirlo a los papás que nos visitan de otros municipios también. Para TBS Noticias, tvsureste.com